Másur participó de las celebraciones por el Día de la Virgen de la Merced. El gobernador estuvo en el acto central en honor a la patrona de la provincia junto a una multitud de fieles que se congregó para rendirle homenaje. Solicitan la construcción del puente para acceder a la Reserva Nacional Los Alizos. El puente sobre el cruce del río Jaya se derrumbó con las inundaciones registradas en el verano de 2015. La familia de Facundo Ferreira dijo que el policía detenido era peligroso. El abogado de la familia del Niño dijo que concretarán un nuevo pedido de prisión preventiva para el efectivo detenido por un robo el fin de semana. El Bodevil se quedó con el gran premio Batalla de Tucumán. El ejemplar tucumano conducido por Cristian Karam corrió frente a una multitud en el hipódromo de Tucumán. El ganador pagó 14 pesos con 50 relegando a Sir Melody, el último campeón que compitió bajo los efectos de un fármaco no autorizado.